Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos En vídeo de Roblox, he vuelto a hacerlo Saludar echándome para arriba Y bueno, ayer no enseñé mi cara de petado De reventado, vale, estaba cansadísimo Pues hoy lo estoy más Aquí tenéis mi careto, aquí sí Yo también para arriba Bueno chicos, reto de 2000 pedazos de likes También reto de 80 retweets en Twitter Y chicos He estado viendo Vale Que hice una pregunta de Blaco Locacito Lo hice, se nota, en un vídeo De Roblox, se nota Porque era mucho Locacito, Locacito, Locacito Era mucho así, vale Black también se ha dicho mucho Quiero que me digáis En los comentarios Una cosa, vale, tenéis que ser muy razonables Muy, muy razonables, vale chicos Como queréis tanto a Locacito A Locacito le vamos a poner Un reto de likes mayor, ¿por qué? Porque si tanto queréis a Locacito Mucha gente le dará, ¿no? Pues Para que venga Locacito Tenemos que llegar a 4000 likes Y para que venga Black 3000 ¿Vale? Es del rollo claro Y si llegamos a 3000 Ya viene Black y no viene Locacito Aunque lleguemos luego a 4000 No Si llegamos a 3000 Puede venir Black Vale Y luego si llegamos a 4000 Vendría Locacito ¿Vale chicos? Así que Y eso os voy a decir una cosa Muy, muy, muy Importante Y buena Y que a lo mejor os gusta ¿Vale? ¡Cuidado! ¡Ostras chaval! ¿Qué ha pasado? No sé Chicos Esto va a ser en cualquier vídeo de Roblox ¿Vale? No es que lleguéis en este vídeo y viene No En cualquier vídeo de Roblox Puede pasar Oye Madre mía Que jaleo que tenía liada esto ¡No! ¡Has caído en batalla! Pues eso chicos En cualquier vídeo de Roblox ¿Vale? Puede ser este El siguiente Tal En cualquier vídeo de Roblox Que lleguéis A 3000 likes Viene Black Y si llegáis luego a 4000 Viene Locacito ¿Vale? En cualquiera ¿Vale? Es decir A todos Reventarlos Que seguro que muchos de ellos lo conseguís ¿Y qué significa eso? Que Vais a tener A Black por un lado Vais a tenerlo más Liándola en Roblox Y por otro lado Vais a tener a Locacito Liándola mucho también en Roblox Uno es Black es Malvado, perverso Y Locacito Dejémoslo en que es Locacito ¿No? Es traviesito ¿Cómo definiría esto a Locacito? Travieso ¿Travieso? Sí Inquieto Vale chicos Dejadme en los comentarios Un hashtag Para definir a Locacito Me ponéis Hashtag Locacito Es Y lo que penséis que es Locacito ¿Vale? Si pensáis que Locacito es Adorable Pues hashtag Locacito Es adorable Hashtag Locacito es Travieso Si pensáis que es travieso Pesado Hasta Locacito es pesado Si pensáis que es pesado O hasta Locacito es hermoso Si pensáis que es hermoso ¿Vale? Una dulzura de niño Es un dulce Que te comes Y te pican los dientes De lo que es Mirad A vosotros Les haréis un vídeo de Locacito A vuestros padres Y seguramente dirán Oh Ese es el yerno perfecto Queremos a Locacito Para novio De todas nuestras hijas Claro Todos los padres lo querrían Oye es que no tiene Esto casi volumen Ahora le voy a dar volumen A esto A ver Es que no tiene El día que arreglen el bug El día que arreglen el bug Nos caemos todos ahí Es que tío Tiene el sonido muy alto A lo mejor se ha subido Porque ha habido actualización No sé Yo es que no lo oigo apenas Buah chaval Es que estoy Creo que en el momento Va a ser aquí Vale Perfecto Lo he arreglado Y cristalera No me ha adelantado ¿Por qué le llamas cristalera? Porque Cristalera Era la cristalera No sé Era, era, era Es que de hecho Yo no la llamo Se lo puso Black A ver No Sí, sí, sí ¡Ole! ¡Ole! ¡Corre! ¡Que tú puedes! ¡Ay! Que me muero ¡Ay! Ya está Ya le ha dado Ya le ha dado Ya le ha dado ¡Espérame! Yo te espero hermosa Ven aquí de la manita Una, dos, tres Una, dos, tres Y una, dos, tres No, 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 no ¡Toma! ¡Os habéis muerto los tres! ¡Quedo yo sola! Ah, no Con otra chica Me cachis Corre, corre, corre Cachis la man Ahí está cristal Atención Coge la bomba uno Coge la bomba dos Coge la bomba tres Esquiva esas dos Cuidado que están muy a los lados No, 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 no Siempre igual Ha muerto Ha muerto el patarras No es justo No es justo En esta siempre muero Por cierto Tengo que recordar también una cosa Chicos En... Vale Relacionada No me gusta que me soplen la nuca Relacionada con Valkra Subs Dije muy claro Que para aparecer en la sala de suscriptores De Valkra Subs Que poco a poco voy a ir haciendo Vale Ya tengo apuntados unos cuantos De hecho los tengo apuntados En esta hermosa libreta Que me regaló Milo Un abrazo Milo Crack Vale En esta libreta Tengo ya algunas personas Apuntadas Ya no los he hecho más Y lo que tienen que hacer chicos Lo dije es Una foto Vale Que salga A ver voy a fastidiar esto Una foto que salga a la persona Vale Que se vea a la persona Con una hoja Vale rollo Sale la persona Vale Con una hojita así Y pone Hashtag Saiyan Vale Pero en su nombre de Twitter Tienen que tener puesto También el hashtag Saiyan En su nombre Vale Como yo Tengo MrK86 Y al lado hashtag Saiyan Pues tiene que tener al lado También el hashtag Saiyan Porque si me manda la foto Con esto Y no cumple el último detalle Va a ser una lástima Porque lo tendrá todo Pero no habrá cumplido El último detalle De hashtag Saiyan Por cierto ¿Esto qué es? ¿Sabes qué me dijeron El otro día? Que no lo he leído muy bien Porque lo tenía ahí pendiente Pero me dijeron Como que el código Ya no sirve O sea Como que hay que hacer otra cosa Para que se abra la puerta antes No lo sé No es así No tengo ni idea De que puede ser No A ver Ahora he cambiado el orden No voy a hacer el orden bien No Si lo que hay que hacer Es simplemente Venir aquí Venir aquí Venir aquí A lo mejor Tienes que poner Delante la puerta El otro día Cuando lo hicimos Me quedé así muy delante Y se abrió antes Creo No lo sé No lo sé Pero me habían dicho Ve mira Si te tienes que poner delante Manzana ¿Qué decían chicos? Ah pensaba que había algo más No sé qué Vamos a ver ¿Qué va a haber? O sea Hay una manzana Y ya está No hay nada Porque es una bruja ascarosa El segundo nombre de la lista Es un poco a lo mejor No sé No lo digas La gente no lo ve Oye un momento ¿Qué está pasando aquí? No me digas que se ha bugueado No Ostras Que no la encuentra Claro Le queda 20 segundos ¿Se la ha cargado? ¿Se la ha cargado? No sé Yo no estaba mirando eso Quedaban 20 segundos Pues ha tenido mucha suerte Quedaban 20 segundos Mira Mira La ha pillado La ha pillado Última hora Te ha pillado Te ha pillado Es una lástima Que a falta de 20 segundos Te pillen chaval Porque es mucho tiempo Que tienes que aguantar ahí Vale Pero ahora que 20 segundos aquí En la sala A mí como una manzana A la manzana A la manzana Esto es señal de que voy a coger Yo voy a ganar Yo voy a hacerlo todo Yo y me lo voy a gincar Yo y me lo voy a aniquilar Yo manzana Manzana Por eso chicos Tenéis que tener el hashtag Saiyan ¿Vale? Porque es lo que decía Si hacéis eso Pero no tenéis el hashtag Saiyan En Twitter Es como el que dice Si llevas una Si llevas una camiseta Hasta aquí del cuello de arriba De color amarilla Te doy un caramelo Y lleva la camiseta hasta aquí de arriba Pero no es de color amarilla Es como No, no Yo tengo una idea mejor Capiche o no capiche Yo tengo un ejemplo mejor ¿Quieres que te lo diga? Es como si te estás pudiendo de hambre Y te haces la comida Pero no te la comes Entonces te mueres de tontura ¿Sabes? No, de hambre De tontura ¿Qué lado, qué lado, qué lado? Este Define este Izquierda Te digo una cosa Está FK Y voy primera Señoras y señores Está saltando Está saltando Está saltando allí Quieta Ha saltado y no se mueve Está saltando sin moverse Te da igual A lo mejor es para toda la que hay No puede hacer nada con su vida Pues su vida es un poco la vea Quédate, quédate Tengo miedo, tengo miedo Quiero... Vale, ya está, ya está con las trampas Ya está con las trampas ¿Por cuál va? Al puente Ha tirado al chico del puente Vale, vale, vamos Uy He pasado, he pasado el fuego, eh Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Crystal Tú puedes, que gana ¿Ha activado el fuego? Eh... No lo sé Ahora lo ha activado Y muy bien activado Vale, vale Me voy por aquí por si acaso De todas maneras ¿Dónde estás? No te veo En las rocas altarinas ¿Qué hablas loca? Mírala dónde está Está ahí delante Bien, me trae al fuego solo del dragón No voy a llegar yo, eh ¡Bien! Venga por ahí ya No llego Venga, dale ahí duro Ay, no, 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 no Dale ahí duro Vale, vale, vale Que ya estoy Que ya estoy Aquí, hola No llego, no llego No llego, no llego Pero si te estoy matando He llegado al final, tío Haciendo meto las de estas Y no he llegado aquí Uy Le iba de una cabeza Hasta el dragón Vamos a jugar ahí Enro del agua Me ha gustado esta partida Porque yo he ganado Al final Ha sido rara Ha sido rara Bueno, no pasa nada A ver si me toca a mí matar Chicos, también Y la liamos ahí mucho Y matamos a toda la gente Te voy a ganar ¿Qué es esta chica aquí? Es acero del agua ¡Una, dos, tres! Hola Hola Ha sido lento No, se me ha subido a la vez Lo que pasa es que no se está Cuando ha dicho a tres Le he dado Bueno, me salgo, eh Mira, yo Vale, sí Cáete, cáete, cáete Para que cargue antes Para que cargue antes No puedo No me deja Bueno, quedaban siete segundos O sea, tampoco vamos a hacer gran cosa Ay, quiero jugar Cucu Cantaba la rana No, eso es cucu No cucu Ah, cucu Tra, tra ¿Eh? Cucu y tras, tras Culolo Si me ves cara de cansado, chicos Es que estamos haciendo muchas cositas Muchas ¿Vale? Que ya os contaremos Y estamos reventados ¿Vale? O sea, estamos muy cansaditos Pero valdrá la pena, chicos Valdrá la pena El esfuerzo Y el sacrificio Y todo No, no, no Eso sí que no vale la pena No puede ser No puede ser Es que ¿por qué has pasado? Es que no puede ser, tío Sí que puede ¡Chica! Ay, qué suerte que has tenido, rubia A ver la cristalera Al menos la vemos a ella Hola Si te pones detrás de la roca El TNT no te da Me da igual ¿Dónde vayas encima del TNT? ¿Y por qué no la activas? Si no está ahí No está ahí O sí Toma What? Hola ¿Has visto? Estaba detrás A mí me vas a engañar Estaba detrás Vamos y salta ahí ¡Pam! Ten cuidado ¡No! Pero ¿por qué? Vamos a la agüita Para jugar Era gimnasta yo, eh Porque era gimnasta La cristalera Ven a nadar Nado, nado, nado Nado, nado, nado Y ahora te voy a ganarte Porque la gana me ha dado Espérame 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 ¡Sube! Porque voy a empujar a la plata ¡Ya! ¡Bien! Preparada Preparada Lista ¡Lista! Ya Vale todo, eh ¡Ay! ¡Eh! He caído y he vuelto a subir No sé cómo Pero he subido Por la colchoneta Alguien se está quedando ¡Sin bloques! ¡Cogerme! ¡No me caigo, no me caigo! ¡Ah! ¿Qué? ¿Ahora qué? Pero eso es trampa He dicho vale todo Pero eso es trampa Vale todo en la plataforma Ya en la esquina esa, no ¡Tramposa! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame, tramposa! Ayúdame, vamos a sacar esto Encima ya te habías caído Pero has rebotado ahí O sea Sí, es verdad Sí, es verdad Que estafa más grande Ay, que no quería traerlo hasta aquí Quería... ¡No, no, no, no! No te metas hasta aquí O sea, aranjeroso Mira ahí estoy de naranja No se llamará Jonathan, ¿no? ¿Quién? La colchoneta Pues se mete a lo hondo No, ahora no se ha metido para lo hondo Se ha metido para poco profundo Escúchame No se puede sacar la naranja Pues por eso Como no se mete para lo hondo Porque no sabe nadarse Viene a la esquina Pero me quieres ayudar A empujar esta Pero si es que la chica no se... Ya estamos Ahora pesa más ¿Ves? Empuja por ahí Empuja por ahí Ay, ay, ay ¿Ves? ¡Ahora sube! Tiro, tiro, tiro Un poquito más de velocidad, ¿no? No se puede Tiro, tiro, na Tampoco va a motor, ¿sabes? Mira, me he quedado así Como con el paso dado, ¿sabes? Ahora mato yo, chicos ¿Vale? ¿Por qué lo sé? Porque sí que lo sé Mato yo Ya veréis Si lo vais a ver Ahora sí mato yo, sí mato yo Venga, ahí veas Soy el like, todo bueno Y si no mato yo Like para darme apoyo Para que mate también ¿Por qué me han dicho Pan muerta? Ja, ja, ja So, nin, cristal, loca So, wow O sea, la gente Escribe de una manera Un poco extraña ¡Que caña! Que está aquí Sony también ¡Sony! Está ahí ¿En serio? No lo había visto Que sí, que belleja Está aquí ¡Ay, que es esta! Es la color esta Alegre Es esta, mírala Esta, la rubita esta ¡Hola! ¡Hola! Claro, como estamos en amigos La habrá traído La misma partida Que estamos nosotros ¡No! Uf, casi ¡Hola! ¡Vas a morir, Sony! Está por ahí también Eh, hola ¿Quién pasa? Hola ¡Bum! Hola, 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 hola Bueno, pues si la gente va a pasar ¡Ostras, chaval! ¡Qué destrozo! ¡Vamooo! ¡Se le destrozó la vida! ¡No! ¡Qué susto he pegado, chaval! Ha vibrado hasta la pantalla Se ha hecho ¡Upa! ¡Qué susto he pegado! No doy una Mírala Sí que está aquí Sí que está aquí Cojo las moneditas Amiga La han metido a la partida Mira, mira qué rápida que va ella, ¿no? Hombre, a ver la cristalera ¿Dónde está? Aquí Vale, a ver a quién le cortan con la cuchilla ¡Hola! ¡Ah, qué! ¡Uy! ¡Que te clavan el pincho, eh! Espérate, espérate, espérate ¡Iyá! ¿Aquí no me da? Una ¡No! ¡Pero si no me ha dado! ¿Qué está? Siempre las cosas igual que no me dan No me tocan Está coñonado Vamos aquí a lo de la aguita Vamos a jugar Tiroirori Mírala, está aquí Se viene también para jugar Vente para aquí a jugar también Ella se va de fiesta Ella es más fiestera Mírala Ahí con el DJ ¡Oh, que se va a ligar el DJ! Luego le diré algo Le diré eso, ni Que esto de ligarte al DJ En mi partida ¡Venga, sube! ¡No, te subió el otro! Pues vente conmigo Vente conmigo Que no he subido todavía Pero no vamos a poder subir Claro, es que esto de ligarte al DJ En mi partida O sea, estamos aquí tan tranquilos Voy a jugar Y veo que se va a ligar al DJ Así de buena ¡Estoy aquí! Venga, dale para arriba Una, dos, tres, ya Con él, tú derecha Y izquierda Vale Tú dime para adelante Para atrás Acorralémoslo Venga, para atrás Sí, 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 sí ¡No, me has encerrado con él! Te he encerrado tú Tú te encerraste antes Ahí, me encerro yo también solo ¡Bien, ha ganado! ¡Woohoo! ¡Ha ganado! ¡Ven para acá! Me vas a explicar eso De ligar con el DJ ¿Qué es? ¿Qué es eso de ligar con el DJ? ¡Mato yo! ¡Ay, que no matas! Vais a morir ¡Vais a morir! ¡Vais a morir! Pues yo quiero sobrevivir ¡Hola! ¡Mírala aquí! ¡No! ¡Vais a morir! Venga ¡Juan! ¿Qué haces a quemar? ¡Ya veremos! ¡Ya veremos tú! ¿Lo ha aprendido a jugar? ¡Eh! ¡Tú para allá! ¡Hombre! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Hombre! Pues hay que matar, ¿eh? A todo el mundo ahora ¡Una, dos, tres! ¡One, two, three, four! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Le da a la chica! ¡Le da, le da, le da, le da, le da, le da! ¡Muere, muere! ¡Te dao! ¡Mazonín! ¡Ay! ¡Que nosotras podemos! ¡Que no! ¿Cómo que animando a los de... Ah, bueno, claro Porque vais contra mí ¡Crystal, por qué tan callada! Porque, chicos Cuando grabamos no hablamos Lo que pasa es que ha sido la excepción Me ha tocado y he dicho Los voy a amenazar ¡De muerte! Nada, la toma al viento ¡Hola! ¡La has liado! ¿Pero qué le pasa a esa? ¿Qué le pasa a esa? ¡Ay, con razón! Hay gente Han entrado por Sosnin, claro Bueno, aquí mola que haya gente también Por Sosnin Por Sosnin Mola que haya gente también Porque así mueren más ¡Vamos! ¡Catapum, pim, pum! ¡Catapim, la abuela! ¡Se te ha escapado una! Se pensará que no llego 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Se ha librado Se ha librado tú Se ha librado ¡Qué mal estás! No, estoy muy bien Estoy riquísimo, chica Y ahora viene lo interesante Ahora viene lo interesante Aquí caéis ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¿Quién es la valiente? ¡Vamos! ¡Vaya piscinazos ha pegado! tiene calor ha dicho yo me quedo aquí en el agüita hay la mano que viene la mano donde va esta esta no la quiere ni tú y la mano y la mano que viene y os toca pero hay que esto que la mano se hace y un 231 no me voy a pensar tanto aquí voy a morir varios sonido ha muerto ha morido a ver si se creen que hay otro vaya suerte te dice a la suerte hombre por la suerte que tienen las sonines en la suerte de la muerte bueno hasta luego uy voy a subir no quiero que la rubia es que es una manca manca eres manca hay que reconocer si eres manca eres manca sube para pelear con esta rubia es por llegar antes vamos esa primera primera estoy recortando por aquí no voy a tener una vía no voy yo voy yo primera hay hay que llegamos hay dejame 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 pegas a la pobrecuna cucarachilla joder te he matado yo joder dios se ha esquivado a las dos que flipas veniento rápido y hago pum por arriba venga hombre quien iba a caer lo que haces has caído maja Ay, Dios mío Es que en todos los juegos, la única y la que más me mata Es Crystal, siempre ¿Qué? ¿Qué? Ponedle el Twitter a Sonin Del rollo hashtag Sonin manca de parte de locazo En su Twitter, ¿eh? En su Twitter Que creo que es arroba SoninGameY también Entonces en su Twitter Sonin manca de parte de... Sonin manca de parte de locazo, me mencionáis Porque me distraes Ay, porque me distrae, es verdad Luego te lo cuento, Sonin, que ayer me llamaron joven Bueno Es verdad Es verdad, hija No, es que es normal que te distraiga, también distraje a la chica Aquella y me dijo que era joven A ver, nada de focus Chicos, tranquilos, no hay focus Las partidas están saliendo limpias ¡Uy! Qué mal, qué mal, qué mal Me encanta, mira, me llevo esto ¿Dónde es SoninG que te lo tire a la cabeza? ¡Aquí no sea que me dices que no te voy a matar y te he matado! Ay, hay que detectar jugadores Ahí va, ahí va, ahí va, pero dale, pero dale No, pero se me va a ir por la esquina Pero, pero ¿qué le pasa a esta? Pues se lo está haciendo Pues se lo está haciendo Oye, y esto sí No, esto te congela, no es viento Oh, madre mía Esta partida va a ser muy mala, eh Esta partida... Esta partida... ¡Cachis, entonces! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! ¡Uh! ¡Se ha reparado la rubia! Me he espatarrado Uy Estás a mí pensando si pasa o no A ver la cristalera por dónde va ¿Qué leches? Hay una tú con pijama ¡Ah, que eres tú la que mata! ¡Eres tú la que mata! ¡Es verdad! Iba a decir ¡Qué raro está matando! Está matando muy bien, ¿sabes? ¡Ay, he muerto, chicos! ¿Qué le voy a hacer? Si cuando... A ver, cristal y yo ya nos conocemos mucho En nuestra forma de jugar Entonces es muy fácil que nos matemos Que yo le mate a ella Y que ella me mata a mí Pero yo te he matado antes Y ahora también ¡Ja, ja, ja! ¡Te he matado dos veces! Sí Bueno, tú haz una cosa Deja que venga la mano, ¿no? The hand is coming Bueno, pues the hand is coming Pues por ahí combine a la hand, ¿sabes? ¿Quién se arriesga? Me sacrifico ¡Hala! Y por si acaso pasaba para allá Y Sony se lo traga ahora Porque va a fallar y también ¡Ja, ja, ja! ¡Manca! ¡Es muy manca! Y en serio Ir a su Twitter Y ponerle Sony manca De parte del locazo O sea ¡Se ha caído otro! ¡Solo me ha quedado una! ¡Me la cargo! Pobrecita mía Es muy manca Me he puesto de los nervios ¡Ja, ja! Alguien se pone nervioso Todavía en Roblox Por cierto, ¿te gustó, eh? De Arran Desde que te metimos No, eh No, no, no Por la esquina no Lo que pasa Como me toque killer Verás Lo que vas a querer es muy manca ¡Toma! Toma ya Pues no te va a tocar Bueno, te tocará killer Pero yo lo siento Porque ya el vídeo Dura lo que duran todos Así que chicos Despedimos Si os ha molado Reventar el vídeo A likes, ¿vale? Dejar en los comentarios Creo que os había comentado antes Creo que os he comentado Sí, os lo he comentado Al principio Y chicos Ir a Twitter de Sony Y ponerle Sony manca De parte de locazo Es que es muy manca Pobrecita mía ¡Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos! Bye, bye Adiós